¡Suscríbete! 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 Que se entiende a... ¡Ya no creo que me importa! ¡Ti niña! ¡Vin como! ¡Cantre pobota! ¡Vorta pa mí! ¡Cantre pobota! ¡Vorta pa mí! ¡Cantre pobota! ¡Voy a correr! ¡Cantre pobota! ¡Sóbo que estaba! ¡Cantre pobota! ¡Vorta pa mí! ¡Cantre pobota! ¡Vorta pa mí! ¡Cantre pobota! Voy a correr, que recomienda Soy boquita Te, 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 te Que divertente Les ormos Si ya Vota pa' mi Vota pa' mi Vota pa' mi Vota pa' mi Que recomienda Vuelta pa' mí, que recoputa, voy a correr, que recoputa, somos guitarra Vuelta pa' mí, que recoputa, voy a correr, que recoputa, somos guitarra Gracias por ver el video